¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amaneciste, Fernando? ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo amanecimos? Tengo la boca seca. Tengo la boca seca. Bien buenas, como dice el patrón. Bien buena. Bien helada. Siento nausea, timón y mareos. Andaba haciendo una carne asada en la casa, y me dio calor y me destapeo. Bueno, desde que fuimos a vender los botes. ¿A poco sí? ¿Andaban vendiendo los botes? Con esa corretiza que nos pegó mi puñal. ¿Cuál corretiza? Nos amarró bien la carga y se nos cayó. Los botes. ¿A poco sí? Sí. Nos regañaron allá en los botes. ¿Por qué? Nos regañaron. Había cerrado porque se les acabó el dinero para pagarnos. Y en los que fueron, y yo no estoy viendo el dinero, no sé dónde fueron. Sí. Se empezaron a juntar las cosas así bien muchas. Sí. Y abrieron y ya las sentimos. Y llegaron bien muchas cosas a vender. Sí. Y nosotros nos pusimos en otro lado, nos íbamos a vaciar las botellas. Y ya las vaciamos y estaba yo grabando ahí. Y todavía ya nos pagaron y todo. Y todavía nos pusimos a amarrar las cajas allí. Y a grabar. Y ya nos pusimos a contar cuánto nos habían pagado todavía allí. Y las trocas esperando. A ver para cuánto les alcanzaba. No, no, nos regañaron. Nada más nos dijo el señor. Múmero. Si nos dan chance, dijo. Pa' qué entre los demás. Entonces no los corrieron. Y que nos subimos y que nos denemos. Ya ni la hacen. No era su día entonces. Múmero. Que por qué ya no sale Cesger? Haciendo burritos. Dicen. Ya no nos quieren trabar. Dicen. No, ya busqué por qué dar los burritos. Ya a la caja ya no nos quieren trabar. Haciendo, recordad. Ya no era. Ya no. No es que a veces andan bien ocupados. Si no los queramos desconcentrar. Ahora lo despertó la gente, estaba venía dormida. ¿Por qué? ¿Ya se está descomponiendo? Está medio forzada, medio renegada. No, pues ya se lo pegaste, Fernando. No, 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 ahí está el tío Miguel, el tío Miguel nos las arregla. Ahí nomás se la llevamos al tío Miguel. Ya ves, nos arregló la otra. La tenemos en la casa y ni la usamos, mejor usamos la Nutribule. Ya la tenemos, ya estábamos usando. No, es que para usar la licuadora por tan poquito, no. No. No, por eso mejor agarro la Nutribule. Ahorita le voy a hacer el arroz, el puñado, mañana no quiere que trabaje. ¿Cómo que no? Ya, me agarre y quiero mañana. Pero si mañana no puedo trabajar, ni pasado, ni pasado. Ya, yo trabajo, no te preocupes. Por ti, por tu patrón. Oye, anda, señor. Está perdido. Anda ahí haciéndonos business. Vamos a ponerle una campanita, como las chivas, las vacas, en los ceros. Ya ves que tenemos los gatitos. Pero que no se nos pierda, por lo menos en los pies. Porque un día nos va a agarrar hablando de él. Y ya con la campanita, como los gatitos. Ya lo oímos desde lejos, ¿eh, verdad? No, 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 no. No, pues está bien. No, ya tiene, ya puse sus carnitas. Ya tiene el asador. Ya tiene el asador, ya. Está agarrando el vuelo. Sí. Esto va a ser el arroz. Ya hice el pastor, mira. ¿Ya? El pastor, madurada. Amaneciste al cien, Fer. Nomás aquí tengo. Me estoy dejando que se fríe poquito. Oh, no, pues está bien. Ahora pues voy a tomarme un café porque ando bien pilas bajas. No, mija, no te preocupas agarrarte la cafetera entera. No me preocupes. Si tú no vas tú ya. Y que quede como un chapopote ese café. Sí, eso. Guay, si soy la que más trabajo aquí. Y nomás me oigo yo misma. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Ahora pues ahí te voy a dejar mientras me vamos. Luego a la parte vamos a ir al remate. Ah, ¿vamos a ir? Vaya mi espuñado por sus llantas de la cafetilla que se trajo equivocada. A ver si ahora sí están. Ya no está haciendo, Mari. Está calentando lo que me dejaron mis hijos y mi nieto. Es que a Gabi no se comió una hamburguesa. Y la Isa no se comió otra. Y las estoy calentando para comer, ¿verdad? Oh. Hay que me patrone yo. Ay, ese va a ser tu desayuno ahora. Sí. Ay, ese va a ser mi desayuno. Sí. Sin moda, tíralo. No, ira. Estoy calentando las dos hamburguesitas. Aquí no quedan todas piezas. No, aquí piezas van a quedar. Y ahorita la voy a dar la mitad para atrás y la mitad para mí. Perfecto. Ya al rato me doy el plato. Sí. Sí, por eso. Por eso. Amaneciste con hambre, Mari. Y luego la carnita asada de ayer. No, por eso. Cuando se no, amanezco con hambre. No, ya son las 6.18. Es mi hora de lunch. Por eso. Y eso ya está. ¿Y qué? ¿Vamos a ir a comprar al remate o qué? Hay que ir a comprar una celote. Una celote. Una papita. Celote, una papa. Ahí con tu amiga. Sí. Yo aquí ya te conocen. Hay que decirle que si no tenemos especial allí, ¿verdad? Sí, ya no hay una especial. Porque ya eres cliente de cada semana. Antes iba a otro lado, pero como los esquites. Los celotitos que compro, ya los llevan ellos rebanados. Y antes los hacían como ahí donde voy. Pero ya después los empezaron a llevar ya rebanados. Como de su casa ya cortados. Y no, ya no me gustaron. No, empezaron con los amistantes. Ya los granitos ya se hacían como pachiches. De que ya tenían mucho rato ahí cortados. Es como que estén frescos. ¿Ya todos los desayunos? Ya. Es la mitad para patrón y la mitad. Ay. La mitad para mí. Está hot. Está super hot. Ay. Marina, amiga. Ya la trompezaste. Es ok, todo bien. Es la mitad para él. Ya lo viven. La mitad para mí. Uy, qué chula. Pero el cuñado trae mucho caldo. No tiene tiempo de desayunar, Mari. Ah, profesor. No me desayuno. Yo me lo pongo todo. El cuñado. No creo que no puede. Llamero, Llamero, Llamero. Llamero, acabamos. Llamero. ¿Ya entra el cuñado con todo? Ya, sí, ya. Ya se fue, se fue, se fue así. Que no le va a alcanzar la carne. Que va a mandar a traer más. Que por qué esa carne no la va a alcanzar ahora, dice. Sí. No le traje el treta. Ay, que usted va. Ah, entonces lo estaba diciendo por ti, Fer. Para que le cortaras. Yo corto carne los martes. No, los martes y los viernes. Eh. No, lo más los martes ya. Ay, pero en vez de ir para arriba, vas para abajo. Antes cortaba los martes y los viernes. Y no, ya no más tiene que ir a corte todo. Y por allá no se iría. Ah. Ya tiene que cortar, porque no le ajustó. Amor. En esta ya no se pudo. En esta no se pudo, corazón. Mira nomás. Ah, lo bueno que ahorita yo ya desayuné. Hasta el rato me como un bisetito. Voy a hacer una ensalada de brócoli. Me la voy a chumbar. Ok. La otra semana con la cama. Ay, pero pues no diario. No diario, Fer. No. Ay, no diario. ¿Por qué te interponió de aoteque? Ahí están las calles de chapter. Ahorita está solo todo aquí. Hasta las 7. Hasta las 7, 8 empieza a llegar la gente aquí. De los doctores. Ahí está. Ahorita nomás estamos nosotros aquí casi. Y los que pasaron en la mañana allá por sus órdenes. Por sus lonches. Ahí está la perrona, miren. No me acordaba. Iba a correr a la carrera a contestar el teléfono. Pero me acordé que aquí estaba Vicky. Ay, mamá. Es que estás bien dormida. Ya se me ve el tren. ¿El tren? Oye, no habrá este teléfono que se le pueda poner como algo. No se te va la hambre. No, esa no se me ve. Sí se me va al canto. No habrá como algo que le pueda poner yo aquí para taparle mi voz al teléfono. No, no se puede. No, así como. No, no, eso no me digas. No. No, yo no puedo estar callado un minuto. No te creo. ¿Ya estuvo el arroz? Ya. Buenísimo que se mire ese arroz. Oye, sí, ¿por qué andas ahora tan trabajador desde temprano, Fer? Porque me cargan todo el jale a mí. Míjate ustedes. Empezar pronto. Que se adelante. No, pues está bien. Pero él hace su trabajo en dos, tres días. Hace lo que hace una semana. Y el sábado, el domingo, va a venir. Por eso andas tan a la carrera. El patrón como quiera. De todo modo, todos los días tiene que trabajar. No le hace que se lleve su pasito calmado. Con el tiempo de vacaciones. En el campo. Pero que no dijiste que nomás eran las vacaciones de Gabriel. Gabriel ya entró a la escuela el miércoles. Por eso. Ahora pues. ¿Y eso? O si luego no vas a arreglar tu nave, pues. Sí, me acuerdo. Porque hay un par de la... Ahí voy a... Ahí tengo ya. Voy a tener un guardado para pasar. ¿Y si no el cuñado te da? Sí, me da. Pero dice que viene que a trabajar a su madre. No, no. Córtale mi chavo. Este camarón, hermano. Porque quiero que lo traigo perdido. Mira nomás. Yo ahí esperándote para que me ayude a hacer unos chilaquiles. No, mija. Pues tengo que comer. ¿Ya acabaste de cortar la carne o no? Están viendo que ando con las garras. Así no quiero que comas. ¿Ya acabaste de cortar la carne o no? Ah, pues entonces ya vas a poder ahorita andar a todo galope acá. Voy a cortar el jamón. Ey. Voy a cortar el jamón. Ahora estoy haciendo la barbacoa. Tengo que moler salsa. Ay. ¿Vas a hacer salsa verde ahora o qué? De la carne de ayer, mira. ¿Quedó? Mira. Ahí está. Mira la carne que hizo el coñado ayer en la casa. Está buenísimo. Mira el troconón que va ahí. Parece cebra. ¿Qué no es como la que quiere la gorda? La gorda todo quiere. Pues de querer. De querer todo quiere. Sí, ¿ya da? No, si en la tinta apenas se puede parquear. Ya ahora se parquea mejor porque su papá le dijo que en esa se puede banquetear en la roja de ella. Y pues, no, ese no se va a poder parquear. No se va a poder parquear, Fer. Así la gorda, ¿para qué quiere una camioneta tan grande, da? No, ahí va, ahí va, ahí va. Camionetona que está esa. Esa gorda lo que le hace falta es trabajar con la camioneta. ¿Crees? Ya no trabaja, ya nomás viene como dos horas y se va. Ya nomás viene como dos horas. Es más, ayer no trabajó, ¿sí? Ni el lunes. Ah, no. El lunes no trabajó. El miércoles no trabajó. Ayer no trabajó. No. No, pero ella me llevó al doctor. Yo no podía ir porque tenía, ocupaba alguien quien manejar y pues, ella me llevó. Claro, le has dicho al patrón. No, es que el patrón tenía mucho trabajo. Y pues, ella me llevó mientras. Imagínate, al rato me voy a hacer una, ay, unos huevitos con ese chilito. Pero si acabas de comer. No, ya la hamburguesita ya casi se me bajó. Ahorita a ver qué. Luego no les quedan los pantalones y traen una lloradera. No, ya voy a comprar. No, ya los ya compré más grandes porque ya no me quedaban. Van a las tiendas y ya no les quedan los pantalones y vienen con una lloradera por el camino. Que ya está miedo, me da a venirme los pantalones. Ay, pues ya te voy a dejar. Mira. Ya te voy a dejar que comas a gusto, Fer. Le entran con unas ganas a la comida y luego van a los pantalones. Y ya no nos quedan. Ya no nos quedan. Oh, no, pues ahora pues ahí te voy a dejar comer a gusto. No me vaya a horcar aquí con un buen. Y con todo. Anda con todo, porque mira el remate. Mira, el remate es hasta en la tarde. En la noche. Ahí está. Fácil ponemos a hacer nuestro día aquí. Acá estamos a tomar un poco de cerveza. No, al rato vas a buscar los baños como siempre lo haces. No. Ya estuvieron las carnitas. Y si me voy a ganar un taco con chilito del que hiciste ayer, Fer. Digo, del que hice ayer. ¿Y tú qué traes? ¿Por qué estás tieta? Oh, ¿te estaba estorbando? No me dejan maloquiar, Mari. No, es que estoy viendo un taco. Nomás un taco, mira nomás. Nomás con un taco que me zumbe. Ya no, Juan Manuel. ¿Cómo ya? Mira, tengo la boca hecha agua. Ya, blanca. Mira nomás. Ahora que el coñado lo vaya a mojar. De carnita, no de palomo. Oye, Fernando, ¿cómo se está riendo de mí, don Juan? ¿Puñado? Sí. Dile algo. Sí. ¿Cómo se está riendo de mí? No, no estoy diciendo, no lo vaya a mojar. ¿A mojar? ¿A mojar? Sí. Sí, a mojar. Te estás buscando una regañada, como lo de la mañana. Y luego lo regañas y anda bien sentiendo. Que no me grites. No me grites. No me estás gritando, Dito. Ella sí me dijo, no me grites. Pues no, ahora que él ni le había gritado. Es que a veces viene bien princeso. ¿Sentido, verdad? Viene bien. Con los sentimientos bien débiles. Es que como ya no le hablo bien, el día que le hablo un poquito fuerte, luego luego siente. Luego luego quiere empezar a suspirar. Ya está empezando a llegar la gente. La segunda sentada, porque en la mañana... La que quieres que llegue, no llega. Con ayudante a la gorda. No, al ratito llega, al ratito llega, Fer. ¿Cómo es la gorda? Esa gorda, a veces no alcanza ni a comer. Pero cuando llega, no va bien ni por ti. Se va y no alcanza a comer. No. Que disfrute, mientras tenga madre. Eso sí. ¿Verdad? Mira. No, mira nada más, hijo. Ahorita van a ver. Espérame, espérame. Ya tengo aquí un taco, mira. Sí. Cuerito. Carnitas. Ahorita me voy a zumbar un taco. Con un pedazo de chilito. Un taco, camarógrafo. No se te van a caer, Fer. Eso. No se te van a caer. No. No se te caigan, ni modo. Ahora pues. Ahí estuvieron ya las carnitas. Buenísimas, buenísimas que quedaron. Buenísimas. ¿Ya las vas a llevar o qué? No, no se te van a poner cuerdito. No se te van a poner cuerdito, no. Uff. Mira nada más. Buenísimas. 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 Ya sé, tal vez que se puso malo el patrón. Pues sí, tú las hiciste, ¿sabes? No, 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 no. Patrón. Pero pues. Vamos a usar su jalecito que hace todos los días. Sí. Tus carnitas y sus asadas. Y pollo. Carnitas asadas y pollo. Y tal vez ese jalecito ya no va a hacer nada. No, pero también cocina cabeza, lengua, buche, tripas. Les da el toque, el sazón. ¿Me da forma? ¿Le das el sazón? Tacos dorados, me los como. Pero no se te vaya a caer, ¿eh, Fer? ¿Tú lo puedes? Sí. No se te vaya a caer. Ah, bueno. El chicharrón del patrón, se lo quiebra. Ahí está. Este me estorba ahí, por lo cual. Está muy grande. Ay. Que se caiga, que se va a caer. ¿Eh? Ándale, ándate. Señora, ¿este es nuestro? ¿Los iba a llevar a Mayla? Sí. Ah, ya los iba a chicharrón a otra boca. Sí, se los voy a llevar porque ya le dije. Le daban las chichitas cuando estábamos haciendo la carne asada. Y el Beto preparando sopes. No te pongan nervioso, Beto. No te pongan nervioso. Ahí andan los muchachos, ya empezándole a la gente. No, pues si anda con todo, camarógrafo. Ya hizo arroz, adobada. ¿Y está haciendo barbacoa también? También ando haciendo. ¿No hay, usted? ¿Eh? ¿No hay barbacoa? No, pues no sé cuántos días. No vamos a dudar. No, no. ¡Oh! No, entonces debe ser eso. Que te andan buscando que por una gorra que iban a venir por ella. La señora Alma. ¿Dice? Te dijo que iba a venir por la cachucha negra. Pero no te dijo cuándo. La vendimos esa. ¿Y cómo que la vendiste? Todas las vendiste ya. Ah, ¿ya las vendes? Corre a ver. A ver, la regalé toda. Sí, a ver qué cara vas a hacer ahorita que te pida tu gorra. Sí. Ahí está la señora, Ida. Corre, pregúntale. Sí. Para que te reclame a ti. Y vinieron a reclamarle la gorra al patrón que viene de San José. Sí. 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 Y vinieron a reclamarle la gorra. ¿Dónde están las gorras que está ahí en la troca? No, yo no traigo las dejas de acá en la casa. Sí. Todo bien. ¿Cómo va? ¿Ya vieron Camarógrafo? Ya, ya vieron. ¿Cómo? ¿Ya vieron de qué? ¿Qué va a ser ahora? Ponemos huevos a la ventana. No hay que decir. Ahorita yo le ayudo. No, el Camarógrafo se quiere ir pero se me dice que ahora no va a alcanzar. El Camarógrafo, usted tiene las ollas son las que están en el centro. como los pacientes en los hospitales. Una vez que yo estuve en el hospital, me subieron a la camilla y me orillaron así en un pasillo y ya cuando volví, para los lados tenían el orilladero de pacientes, como les fuera tocando. Y así usted tiene las ollas, en hilera. Ahorita te ayudo, ahorita te ayudo. Es que también ando acá ayudándole a Vicky a servir aguas, a contestar el teléfono, porque andan bien ocupados los muchachos. Tienen muchas órdenes por teléfono. Y pues, aquí aunque estén haciendo mosca. Patrón, ¿dónde andabas tú? Llamando a la mepa. Ah, ok. ¿Y el tío Migue anda lavando trastes? Oh, no, pues está bien. Los pavos Migue anda lavando la vaca. Ay, imagínate unos huevos a la mexicana, con mucho queso fresco, y luego el chilito ese que les hice ayer de tomatillo. 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 Oiga, ya tiene hasta frijoles calentados y todo, ¿verdad? No, usted no lo agarran desaprevenido. No, ya, pero con nadie me ayudo, yo mero. No, ahorita yo ando con todo. Yo ando con todo. No, amaneces cansada. No. No, ando también ahí ocupada, ¿no creas que no? No, nomás yo me doy tiempito para todo. No, si ocupada vas a andar. Ahorita voy a mandar los saluditos, ¿eh? Unos saludos para Irma y Armando Spaxa. Ok. Ellos viven en Bequezville. Dice su hija Cintia que diario está mirando nuestros videos. ¿Por qué? Que diario. Sí, que siempre, siempre están mirando los videos. Y si cada que llevo a la casa están mirando sus videos. Sí. Y le hizo FaceTime de esta, como FaceTime a ver si podíamos hablar con ella, pero no. Yo creo que estaba trabajando. Ahí le mandamos los saluditos a Irma y Armando Spaxa. Sí. El tocayo de mi papá. Sí. Ay, que adoro los saluditos. Y también para la señora Alma que vino a visitarnos de San José, ¿verdad? Dijeron? Sí. De San José a su esposo, a sus hijos. Y encantaban, pero no dijeron nada hasta ver que se iban a ir. No, le dije, ¿por qué no dijeron nada? Dicen, no, pues hasta ahorita. Y pues ya que se iban a ir fue cuando dijeron que eran seguidores. Saludos también para ellos, Alma y su familia. Ay, que adoro. ¿Ya estuvieron? Ya. No, pues me estás tapando todo el platillo, mijo. Vente acá por este lado a buscar. Y si te pido que me hagas solos también para mí, ¿también me los vas a hacer? No, nada más lo voy a hacer porque todo el día te lo vamos a comer. ¿También queso? ¿También queso? ¿También queso? No, bueno. No. ¿Y el queso? ¿También? ¿Quién? A ver si ahora sí ya acaba la barbacoa porque la tiene toda empezada. La barbacoa, la birria, la carne en sucu, ah no, carne en sucu es otro. Ahí está, ahí está. El camarógrafo sí trae un corte serio. ¿Sí? Sí, anda con todo. Yo ya de ahorita para la filestopa a ustedes hacer todo. Ah. Sí. ¿Ya te vas a ir o qué? No te voy yo. No, no. Ya me cargaron todo el jale todo en la mañana. No, no llores. Pues, Eber, unos. Aquí no estoy quejando con mi tía. Yo estoy diciendo, no, no, tía, pues me cargas todo el jale. A llorar y llorar. ¿Y qué te dice la tía? Échale carajazos. Es igual que yo, nomás ellos se ponen a su salgada. Están trabajando, no, pues está bien. Sí, no, no paramos. No, ahí andaba recibiendo unos seguidores que venían buscando, en busca de greñas. No, usted no está ahorita. Es lo que les dijeron en la escuela. Se llama Leobardo, el señor, y la señora se llama Aurora Vázquez. Vienen de Arizona. Dicen, y el greñas, no está el greñas, dijo el abuelo. No, dice anda en la escuela. No pude salir, no me dan chance. Es lo que le dije, anda bien ocupado, no puede salir el camarógrafo. Este camarógrafo ya se lo ha pasado todo el día allá afuera ahora. No, anda recibiendo los... No, mañana, sábado y domingo, no trabamos. Ey, por eso se está aprovechando. Eso lo estamos aprovechando. Por eso se lo está aprovechando. ¿Qué le decimos, si el nombre de Llorón Sobrino? Échale. Juanma. No, 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 somos patrones. Juanma, y se está aprovechando. Te estás aprovechando, porque mañana y pasado no viene, ¿verdad? Mañana y pasado no viene. Allá se la pasa sentadito. Que llévala el puñado menudo. Porque amaneció crudo. No, 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 no. Yo la acabo de esperar a que llegue a mi país a las 10. No, pues está bien. No, pues ahí lo dejo pues. Ahorita voy a echarle la mano camarógrafo. ¿Le da patron? Sí. Yo desde la mañana ya lo necesito. Ah, pues entonces me voy a sentar allá afuera. Es más, bueno, a comer ya ahorita. No, pues ya te la pasas comiendo. No digas, voy a comer.